Es tan importante que nos sensibilicemos un poquito y como jóvenes y como adultos también tomemos la decisión de hacer algo al respecto y no solamente quedarnos con los brazos cruzados, indignados. La parte más importante del enojo es hacer algo al respecto, participar. Entonces les agradezco mucho. Yo siempre me pongo más nerviosa cuando hablo frente a las personas jóvenes porque son las que me pueden interpelar mejor. Somos los más rebeldes por naturaleza. Y como nos gusta decir al equipo, nosotros no solamente con jóvenes, con adultos mayores, con personas de tercera edad, con papás, con mamás, con productores del campo, con compañeros indígenas, vamos a seguir haciendo equipo hasta que las buenas costumbres se vuelvan ley por el bien no solamente de la Malinche y de las comunidades de la Malinche, sino por toda Puebla. Hay muchas cosas que nos hacen falta, pero los jóvenes que estamos en la toma de decisiones estamos demostrando que sí es posible. Estamos demostrando que somos garantía de buena...